Si te habla el general Correa, lo de las amenazas son ciertas. Vamos a secuestrar a la hija. Tiene 18 años. Esta es su fotografía. ¿En qué andas metido? Ya no te importa. Porque ya no soñará. Tatiana, no sé cómo ni sé qué te ha sucedido, pero necesito que vengas aquí en 15 minutos. Negocien con el cerebro, no con el corazón. Yo les prometo que ese concierto va a estar lleno. Hemos hecho un plan operativo para no pagar el rescate y para que suelten a Tatiana. ¡Mátala! ¡Mátala!